¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en un programa más de Alfa y Omega y no si dicen que tenemos invitado a Bronco. Yo soy gran admirador de ese grupo musiqui... ¿Qué? ¿No es ese Bronco? No. Ah, ya sé quién es. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy agradecido. Te voy a agradecer a este programa de Alfa y Omega por haber sido de los primeros medios en acercarse a mí ahora que el Señor me bendijo con esta campaña, con que se abrió, se cayó la venda en los ojos, se abrió la mente de todos aquellos que pensaban que con firmas falsas habíamos llegado a esto, pero no. Aquí estamos, bienvenido sea el Señor. Ok, ok. Pues sea bienvenido aquí a nuestro programa. La verdad esperábamos, realmente esperábamos otro tipo de Bronco, pero... Me han hecho esta broma muchas veces, jovencito, pero... Mira, no hay problema, no hay problema de como decimos allá en el norte, aquí yo aguanto. Ah, pues aprovechando, aprovechando, realmente tengo varias preguntas que hacerle y una de ellas es... Moralmente, ¿cómo se siente con... con estos sucesos que acaban de pasar, de que lo acaban de nombrar como candidato presidencial, a pesar de que usted realmente no cumplió con las bases para hacerlo? Bueno, jovencito, ¿usted en primer lugar trabaja acaso en el tribunal? No, pero tampoco... Entonces no le consta. Mis enemigos, claro que van a decir que no junté las firmas, porque les están temblando las patitas, porque saben que en el norte el Bronco jala, jala parejo. Y saben que podemos llegar muy lejos en esta campaña electoral, porque soy el elegido por el pueblo. Yo solito junté 16 firmas, las demás, mis seguidores. Sí, pero... Muchas de sus firmas se han demostrado que son falsas, que son apócrifas. Eso son rumores infundados por la competencia. No, no son rumores, o sea, realmente... ¿Qué cree que el pueblo mexicano es tonto? No, para nada el pueblo sabrá elegir, sabrá ver en mí un candidato fuerte, sólido y libre de todas aquellas tranzas a que los tienen acostumbrados los partidos de siempre. No por nada fui el primer gobernador independiente. Y mis actos hablan por mí. Bueno, bueno, sus actos, pero se echa cada frasecita que luego uno hace pensar de, pues, realmente qué son realmente la gente del norte, ¿no? De por qué lo eligieron a usted y por qué lo siguen representando. Bueno, alguna de sus frases más célebres, por ejemplo, tenemos aquí, mi cabello come menos que mi vieja. Mi caballo, jovencito. Primero lea bien. O sea, primero lea bien. Mi caballo. No mi cabello, ¿no? El cabello se mantiene con acondicionador. Bueno, sea lo que sea. O sea, mi caballo come menos que mi vieja. Lo que es. No tiene nada de malo. O sea, mi mujer se mantiene en una dieta rigurosa y austera para mantenerse ella bien dada a la mujer. Pero entonces, quiere decir que entonces maltrata a sus caballos. Claro que no. Porque dice que su vieja lleva una dieta austera. El caballo es un caballo pura sangre que se alimenta únicamente de vitamina. No necesita meterle tanta... Pero aquí en la ciudad la gente no tiene caballos. Pero pueden aprender a comer balanceadamente. No todo es tortas, chilangos. No todo es tortas. Prepárense mejor una carnita asada. Un lonche, como ustedes dicen, ¿no? Que igual viene siendo una torta. Yo sé algo extraño, lo que de allá es mi tortillita de harina. Yo no sé por qué aquí nada más puede... De maíz y de maíz amarillo. Eso se basa los puercos. Bueno, sí hay tortillas de harina. Aquellas de las marcas que no podemos decir, pero... No se compara. No, no se compara. Pero ahora que estoy yo como presidente, los voy a enseñar a tragar jóvenes... De esas de la... De esa marca, de la pariente flor. No sé qué está hablando usted. Todo por no decir marcas, pero bueno. Pero bueno, también... Sus comentarios acerca del sismo. O sea, ustedes... Yo sé que allá en Monterrey no sienten los temblores. Allá en el norte no sienten los temblores. Pero un poquito más de... No sé, de... De tocarse el corazón. De estar unificado con el pueblo. ¿Qué es eso de el sismo ocurrió por ser liberales? Yo nunca dije eso. No. Cuéstrémelo. Si hay un video, a las pruebas me reto. Yo no dije esas barbaridades. Claro que sí. Usted comentó... No, sí, sí. Usted comentó que el sismo ocurrió por ser liberales. ¿A qué se refiere con eso? Solo inventó a Desmanuel. Solo inventó a Naya. Solo inventó a Mid. Sí, yo estoy con ustedes mexicanos. Corazoncito. Es increíble. Hasta miente. Viene a mentirnos aquí al estudio. ¿Ustedes me invitaron? Yo no sé por qué un medio donde se me invitó ahora me maltrata. No, no, no. Ni siquiera tengo una conductora. Yo esperaba. Yo esperaba. Yo esperaba al grupo Bronco. Y quería que me firmaran mi sombrero. Pues los dos estamos igual de desilusionados. Los dos. Y mi muñequito del sheriff de chocolate. Va, va, y dale, bella. No sé por qué usted se hace llamar así, si ni siquiera. Por mi carácter. Por mi mano dura. Por la manera en la que conduzco a mi pueblo. Por eso me hace llamar. Ah, claro. Y por eso se puede referir usted que a una niña gorda no la quiere nadie. ¿Qué chamacas? ¿Para qué se embarazan? ¿Para qué andan ahí dando la torta antes del recreo? Por favor, sosieguen a sus escuinclas, madres. Ok, todo es culpa, pero todo es culpa entonces de ellas. No es culpa de la inseguridad. No es culpa de que, de que alguien las, las viole saliendo de la escuela. En mi estado. De que no tengan una educación sexual adecuada. En mi estado eso no pasa. En mi estado le decimos, mija, ustedes cerradita las piernas y se acabó. Y las chamacas, las huertitas se entienden. Ah, pocos se entienden. Sí, ustedes porque pues son, le dan demasiados derechos a las mujeres. Demasiados derechos, para mi gusto. ¿Están escuchando? Pongan mucha atención lo que acaba de decir nuestro candidato, eh. Pongan muchísima atención. Por eso no vas a ganar, Margarada. Ya retírate. El voto independiente está conmigo. Porque es mujer. Pues en primera instancia, pues sí, pues es mujer. Pero ella no es gorda. Pues no. Ella sí la quiere porque según, según tus palabras, a la gente gorda, a las niñas gordas no las quieren. Ella no la quiere, pero su marido cae gordo. Y pues ya con eso. Ya que más, pues, Margarada, declina a mi favor. El voto independiente está aquí. Ok, ok. Pero de tantos los seguidores que usted tiene en el norte, ¿qué otro... ¿a qué otras comunidades de la sociedad usted está apuntando? ¿Por qué? Pues tenemos aquí a los gays, tenemos a las mujeres, que ya veo que no se apuntó fuerte las mujeres. Y con respecto a los gays, hay un comentario suyo que dice que no está de acuerdo con la adopción gay, que es anti... No es anti, es contranatural. O sea, está usando también una palabra que no existe, pero esas son sus palabras. ¿Por qué le vamos a hacer eso a un niño? Que lo eduquen dos vatos. Eso no está bien. Eso no se ve bien. Eso le daña al niño sus valores. Que el niño decidan. ¿Por qué irse ahí con dos jotillos, no? ¿Pero a poco usted conoce padres del mismo sexo criando a un niño? Gracias a Dios, no. Yo en mi gabinete, en mi familia, en mis amigos, tengo pura gente decente que voy a andar teniendo yo esa parentela. Pero entonces, ¿cómo dice que un niño criado por dos padres del mismo sexo... La ley de Dios. Es la ley de Dios. La ley de Dios. Es que aquí ustedes en la ciudad de México no respetan nada, no tienen valores, comen carne en Semana Santa. ¿Qué les pasa? Si no se puede con ustedes. Pero entonces aquí... ¿Qué pasa con las familias, ahora sí, naturales a las que usted se refiere? Cuando abandonan a los hijos, que golpean a las madres, golpean a los hijos, los ponen a trabajar... Es por la falta de valores, por tanta libertad y libertinaje que hay. Con mano dura, con el bronco, eso no va a pasar. Bueno, ya he habido ejemplos de que hay familias de padres del mismo sexo que los hijos se crían de forma natural, de una forma normal, podría decirse. Propaganda, propaganda, pura propaganda, eso no pasa. O sea, también se va a echar encima a los homosexuales. No, echarme encima a los homosexuales, no. Dios me lira, me gustan las mujeres, bien dadas, allá como saben mi tierra, bonitas, chulas, obedientes. Así como su mamá, que usted dijo, mi mamá me amamantó y sigue estando buen nota. Claro que sí, mi santa madre, yo le puedo decir, está buenísima mi mamá. Es una mujer inteligente, una mujer luchona, una mujer que sabe coser los frijoles, hacer las tortillitas a mano. Una mujer como las que ya no hay, esa es mi madre. Y con todo y eso, se mantiene al 100. Ajá, pero, pero si le pide usted una opinión a su madre, se la puede dar, o sea... ¿Opinión de qué? ¿O por qué le pediría yo opinión a mi madre? ¿A qué? Pues acaba de decir que es una mujer luchona, una mujer fuerte. Ah, sí, si las otras mujeres le piden opinión adelante, ¿pero a qué le va a pedir opinión a mi mamá? Ella sabe de frijoles, yo sé de política, acá quién es lo suyo. No, bueno, este es nuestro candidato a la presidencia que realmente, pues, lo que más nos sorprende es la manera en la que ya una vez cerrado toda la cuestión del conteo de votos de los candidatos independientes y esto resulta, resulta que, pues, se fue a quejar, que sí, que sí, pues, le autorizaron sus votos a pesar de que todos eran falsos. Ni siquiera cubrió el mínimo, ni siquiera como Marichuy, que sí se esforzó por tenerlos y por hacerlos correctamente. Yo no sé de qué estás hablando. Yo hice mi labor, como cualquier ciudadano independiente, requeré mis firmitas, puerta por puerta, firma por firma, como diría ya sabes quién. Así que no sé a qué vienen esas comparaciones con Marichuy. Él no se aplicó, ni modo, además, pues, es mujer, pues, no tenía posibilidades. ¿Qué vamos a hacer? Eso no es mi culpa. Así nació, como la Margarita. Y dígame, ¿usted está seguro de que va a ganar? Pero, por supuesto, yo así, al cien, como decimos allá. Al cien. ¿Qué pasaría? No, no, o sea, usted acaba de decir que está muy seguro, pero ¿qué pasaría en el escenario en el que no llegara a ganar? ¿Sus votos? ¿Qué haría con ellos? No contemplo ese escenario. Mi meta está puesta en el éxito. Para mí no hay otra opción. Ganar es la única opción. Debería tener todo el mundo esa mentalidad y seríamos otro país. Ganar es lo único. No hay más. O sea, improvisaría. Yo no improvisaría, yo voy a ganar. ¿Qué pasaría si ganara Margarita? No va a pasar, mijo. Esto es México. No va a ganar Margarita. No. No. Algunos dicen que parte de que usted esté como candidato a la presidencia es para beneficiar a... 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 Mead. Iba a faltarle al respeto, pero no. Pues mira, mijo. En primer lugar, los únicos que respondieron correctamente a mi candidatura fue el partido que representa al señor Mead. Ellos fueron los únicos que aceptaron jugar el juego electoral a un estando yo presente. Entonces yo a eso se lo reconozco. Es un pacto de caballeros. Yo al señor lo conozco. Así como un día dije que Salinas era mi amigo, Mead también es mi amigo, pero hasta el momento nos tocó poscompetir. Y pues aunque sea mi amigo y todo, pero me lo tendré que llevar entre las patas como a los demás candidatos. Pero... Según las encuestas, usted no mueve ni siquiera el tablero electoral. ¿Cuánto llevo yo aquí? Muy poquito. O sea, estas encuestas pueden variar de un lado a otro. Si no, pregúntale a ella, ¿sabes quién? Cómo le movieron las encuestas en las otras elecciones. Entonces usted está confirmando que si hubo fraude en las otras encuestas. No, no, no. Estoy confirmando que el agente decidió de último minuto cambiar su voto. Como puede pasar ahora. Ellos no esperaban que yo estuviera. Ya nada más deja que arranque con madre mi campaña y verás cómo sí me llevo esos votos. Y platíquenos más de qué vendría usted a ofrecernos como parte de la presidencia si es que usted llega a ganar. ¿Cuáles son sus visiones? Entonces, ¿qué realmente nos estaría usted dando de pro? O sea, para ni siquiera convénceme porque yo no estoy nada convencido por usted. Para empezar, la principal virtud que tengo con mi candidato es que no soy filial a ningún partido. A mí no puedes asociar con nadie. Yo además soy una persona libre de corrupción. A mí que me investigue. Yo no soy Duarte. Yo no tengo nada que deber. A mí que me revise. Pero se acaba de decir que le agradece todo al PRI. ¿Eso quiere decir que es como un aicado? No, yo no le agradezco. Estoy diciendo que tenemos una relación cordial. De machos. De hombrecitos. Pero no más allá. Mira, yo les agradezco el apoyo que brindaron en algún momento. Pero ahora lo que yo más puedo ofrecer es que para usted que está indeciso, a usted que no sabe, que está cansado de los mismos partidos, siempre vote por mí. Eso es lo que yo les ofrezco. O sea, mis acciones hablan por mí. Yo necesito echar el choro. Yo no necesito hacer eso. Eso que lo hagan los demás. A mí me respalda mi Estado. El gobierno de mi Estado. Y entonces va a ser lonchos para todos, cabrito para todos. Para festejar el triunfo, claro. Carnitas asadas en todos. Para festejar mi triunfo, por supuesto que sí. Una carnita asada en el Zócalo. La mayor carnita asada del mundo. Hemos tenido la torta gigante, la rosca gigante. ¿Por qué no la mayor carnita asada? En este caso, ¿cómo se verían beneficiadas las mujeres en su candidatura? Yo soy su candidato. El candidato de las mujeres. Ya no van a tener que trabajar, mija. Ya no van a tener que salir de sus casas para que no tengan problemas. Que las violen, las maten. Encerraditas en su casita. Con el marido en un buen trabajito. Y ustedes nada más poniéndose chulas en casa. Lo que yo les puedo ofrecer es seguridad, en pocas palabras. Bueno, pues ya lo escucharon aquí a nuestro candidato, el bronco. La verdad, yo estoy con todos ustedes. Hubiéramos preferido que fuera el otro bronco que estuvieramos aquí cantando. Con zapatos de tacón. Cherips de chocolate. Mi caballo bronco. Pero desgraciadamente tenemos a esta persona. Muchas gracias por asistir. Espero que se pueda hacer algo con respecto a su caso. Y le den también oportunidad a los otros candidatos que sí pusieron su lucha. Y sí consiguieron los votos que necesitaban conseguir. El pueblo lo decidirá. Alfa Omega se sentirá honrado de haber tenido aquí a su nuevo próximo presidente. Claro, claro. Si en cuanto eso llegue a pasar, créame que lo vamos a invitar. Y va a ser nuestro invitado de lujo. Carnita asada para todos. Ah, carnita asada y chévese para todos, ¿no? Chévese para todos. Bien frías, bien muertas, ¿no? Con esas porquerías que le ponen a ustedes de clamato y gomitas y pendejada y media, ¿no? La cerveza así, del barril, como la toman los hombres. O a tecate. Pura tecate. Y tortillita de harina y burritos para todos. Los burritos bien hechos, no esos que los venden los gringos, ¿no? Burrito bien hecho. Ah, bueno, está bien. Sí, muchísimas gracias por venir. Esto fue Alfa Omega. Espero que... Pues se hayan divertido un momento con nuestro candidato, ¿verdad? ¿Algo que decir antes de irnos? Voten por mí. Ah, claro. No olviden. No lo olviden. No lo olviden.